Y recordando el sabor, Jorge, Mario, Jefferson, Torres Soy un muchacho triste, sin tu cariño Que va buscando olvido, por no llorar Si el tiempo da razones, a ti te digo Que me dejes quererte hasta la muerte, ¿para qué más? Borracho en las cantinas, paso las noches Y veo cualquier chica, mi decepción Porque no pude nunca, que seas mía Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor ¿Y qué dice el rey del timbal? Esteban Pozú Memín Soy un muchacho triste, sin tu cariño Que va buscando olvido, por no llorar Si el tiempo da razones, si el tiempo da razones Si el tiempo da razones, a ti te digo No pude nunca, no pude nunca, que seas mía Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Y baila y goza, con Coco Torres es otra cosa Ey, 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 epa Y baila y goza, con Coco Torres es otra cosa